le sigue grabando a ver opiniones acércate métete en los coches métete en este en el model mira que tiene a este le tienes que entrevistar david una entrevista para nuestra periodista es nuestra periodista amateur pero es el delegado de auge de madrid me encanta la menos es ahora venga porque no me voy a enterar si no este que es el coche tuyo no no ojalá uno más pequeño allí pero este es el que nos gusta la mayoría porque ha sido el el pionero de la movilidad eléctrica en el mundo y el que ha hecho mover que se mueva todo este mercado y todo el mundo eléctrico más en serio que hace años preguntarle un poco a ver pues el que coche conduce contento con el coche yo tengo un hyundai yonic de verdad hace casi cinco años los primeros que sacaron de 28 de 28 kilovatios hora de batería entonces es un coche muy eficiente tiene poquita batería pero hemos venido de madrid con él sin problema lo único que hemos tenido que parar más veces que con otros coches mi pareja tiene también el mismo el yonic este de 28 kilovatios hora encantadísimo encantadísimo lo único malo es que los viajes largos son hemos tenido que hacer tres paradas son 200 kilómetros o 230 kilómetros de autonomía es una maravilla sí pero sal de madrid y algún problema con los cargadores en algún viaje largo lo que sea en este ha dado la casualidad que tuve un problema pero fue por porque estaba en el sistema beta tester de la aplicación y en mi teléfono empezó a fallar tuve que desinstalarla poner la versión normal y ya pude cargar un cacao esto de las aplicaciones cada uno de su casa que sí aquí en una locura tenemos que aprender como en portugal en portugal tienen una tarjeta y con esa tarjeta abren lo de cualquier cargador y luego vas a portugal no tienes tarjeta ni puedes conseguir tarjetas según tengo entendido no si puedes ahora sí antes antes te daban el móvil antes te daban el móvil pero puedes hacer un contrato con una empresa de las de allí y te lo mandan a españa de mucha gente que lo ha hecho hacer es un contrato de carga con uno de los cuatro o cinco servidores que hay y por ejemplo esta edip creo que estaba ahí varios varios después de sacar la tarjeta de ellos no yo intenté a través de la aplicación móvil después de si claro eso ya no dan ellos tarjetas antes te daban tarjeta que con esas podías abrir todos los cargadores cuando eran gratuitos ya cuando los cargadores rápidos son los lentos siguen siendo gratuitos y los semirápidos creo que también y los únicos que son de pago son los rápidos que pertenecen a 45 operadoras y entonces tú haces el contrato con cualquiera de esas operadoras y con esa tarjeta ya puedes abrir todos los cargadores de portugal ya vamos aprendiendo nosotros también tanto los rápidos como los lentos y yo por ejemplo tengo la tarjeta móveis esa que en teoría si hago un contrato con una de esas la puedo meter o incluso la tarjeta de av con el número de tarjeta la puedes asociar una apuesta asociar y entonces no hace falta ni que te envíen una tarjeta bajo la tuya de ove o la antigua del plan move me parece recordar que se llamaba y abres cualquier cargador y luego ya te lo cobran sino además la verdad es que por ejemplo en portugal tiene muchísimos cargadores porque se adelantaron por la derecha hace unos años tienen problemas con yo cuando estuve que con el ionic nos fuimos a portugal el primer viaje que hicimos que no había ni un cargador rápido en la ruta y en españa ya tenemos más y en portugal no tuvieron ningún problema porque además eran dos cargadores que los lentos había muchos que no estaban mantenidos pero en la calle de al lado tenías otro luego también el problema de los abusos coches que abarcaban durante todo el día esos abusos se dan igual aquí que en todos los lados en todos los lados pero hay muchísimos cargadores y nosotros llegamos al hotel cargamos todas las noches en el parking en un suco normal al día siguiente porque va a estar parado 8 horas o las que sean claro y es cuando se carga como a mí me hace gracia no es que un vehículo eléctrico tarda mucho en cargarse yo tardo cinco minutos en cargar mi vehículo cinco segundos en cargar mi vehículo eléctrico y me voy y me voy a dormir porque yo estoy durmiendo y el coche está durmiendo y se está cargando y al día siguiente lo tengo al cien por cien oa lo que necesite y aunque no tengas opción como hemos entrevistado ahora también a otro a otro chico que no tiene carga posibilidad de cargar en casa tiene un mí que tampoco tiene demasiada autonomía pero se arregla se arregla para cargar fuera de casa le sale algo más cara a la carga pero también es otra posibilidad del poder si es otra posibilidad esa posibilidad desde algo y la mayoría de la gente que tiene vehículo eléctrico no lo recomienda por una simple razón el día que falle en esos cargadores por cualquier cosa has quedado sin coche lo suyo siempre tener una carga vinculada como tengo yo no tengo plaza de garaje y yo lo que he hecho es alquilar una plaza de garaje con mi carga si tienes las coches con mucha autonomía puedes tener menos problemas porque vas a un cargador rápido y lo cargas como cuando vas a un supermercado y te lo puedes agarrar pero cada vez nos encontramos con más problemas de que hay demasiados coches y pocos puntos de carga entonces la gente que no tiene en casa no debería depender aunque todos los hemos hecho en algún momento de los cargadores externos y hasta que me pusieron mi cargador tenía que cargar fuera y el cargador más cercano a mi casa estaba ventilando kilómetros y era donde yo trabajo en Bahía del Monte que había cargadores ahora hay muchos más y era cargarlo allí o tenerme que ir a otra localidad famosa o usar un cargador rápido y en esos cuatro meses me di cuenta del beneficio que es tener el cargador en casa porque esos cuatro meses me instalaron el mío claro y no tener que preocuparme de mañana lo coge mi mujer que esté cargado voy a llevar la cargada y sabes que seguro vas a coger por la mañana en tu garaje está cargando la solución que esperemos que haya para este tipo de problemas de gente porque aquí en España vivimos mucho en vertical y no todo el mundo tiene plaza de garaje es que empiezan a poner como están probaron en Valencia en Inglaterra también lo probaron te pones en farolas o zonas de aparcamiento como los países y ya está la instalación hecha claro es que ya está la instalación hecha es solo poner un módulo en el hueco es enchufar y un sistema de pago también me han dicho que hay farolas que no pueden hacerlo porque no tienen electricidad todo el día entonces habría que hacer cambios hay farolas que sí tienen pero eso en algún nodo habría que hacer el cambio no el cableado entero no es echar un cableado entero en Noruega antes de los coches eléctricos y en todo el norte de Europa había muchísimas plazas de aparcamiento con enchufes porque con el frío que hace para que no se congelara el gasoil y todo eso tenían un enchufe para que estuviera el motor caliente para cuando va a coger por la mañana se puede hacer lo mismo farolas zonas de aparcamiento áreas de aparcamiento con cargadores lentos porque van a estar toda la noche claro son a dos kilovatios pues a dos kilovatios a tres o cuatro tú te haces socio de endesa o de la que sea de la zona y te van a cobrar porque todas las noches vas a estar cargando en el tarifa valle vas a estar cargando tu coche por la noche y por el día van estar cargando otros que van a tener otra tarifa distinta lo que sea puede haber mil fórmulas que puedan ser interesantes para todos para las empresas distribuidoras como para los usuarios claro y nosotros por ejemplo hemos estado en un parking que tenía puntos de carga lentos como se ha tirado toda la noche pues hay estado cargando el coche sin problema y lo hemos cogido con 230 kilómetros de autonomía pues nada ahora a disfrutar y aquí estamos ahí es que nos ha puesto tu chica tiene un ionic no sí pero no ha venido a coger otro coche el eléctrico ya tenemos dos a dos el blanco de los viejos yo todavía tengo que cambiar el diésel a ver si podemos en breve nosotros he ido convenciendo a la gente de alrededor y ha ido haciendo propaganda eléctrica a un compañero de trabajo que se compró una ampera